Mónica Me hemos engañado ¿Cómo estamos? Sí, yo estoy tan bien, me siento tan bien de compartir, que me han invitado porque de verdad, yo pensaba que estaba con Chris, de verdad Yo esta noche, como vosotros sientes tan bien y tan maravillosos Estaba detrás escuchando Los aplausos, por favor, por ese maravilloso grupo ¡Yeah! ¡En la Pornbox! ¡Yes! Let's do it, baby! Let's do it, baby! Let's do it, baby! I took a job in the city ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin Mills! ¡Milita para vos! ¡Gracias para mí! ¡Qué barbaridad! ¡Pa' cagarse!